El tema de la colocación de grandes vallas en los alrededores del Palacio Nacional ante la marcha feminista del 8M ha causado gran controversia y diversos comentarios, principalmente en redes sociales, y alcanzó a Ángel Aguilar y los memes. Comenzamos. Cabe recordar que la joven y talentosa cantante hija de Pepe Aguilar tiene una canción a dueto con Cristian Nodal de nombre Dime Cómo Quieres, la cual por su letra se ha vuelto muy famosa ya que lleva un factor de ironía y burla. Ante las críticas surgidas por la protección al edificio en donde vive el presidente López, la cual ha llegado a ser calificada de exagerada o de marcar una gran distancia de la exigencia de las mujeres que saldrán a marchar, la canción de Aguilar y Nodal fue usada por grupos feministas para criticar lo que sucede en Palacio Nacional. La famosa canción Dime Cómo Quieres de ambos artistas que los ha colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad tiene frases como Y si te llevo honrosas, como quiera se me van a marchitar, y si te llevo serenata, como quiera te va a conrer mi papá. Ante ello, los memes no se hicieron esperar en redes sociales y pusieron al presidente López Obrador defendiendo sus vallas y a una Ángela Aguilar respondiendo de forma irónica, tal y como lo hace en el video musical, en donde Nodal le hace propuestas amorosas pero ella las rechaza de inmediato. Claro está que todo se trata de la creatividad y burla de los usuarios de redes sociales que crearon dichos memes. Y en este video te estoy presentando los dos mejores memes de todos los que hicieron. Ok. Música Bueno, pues aquí está la gran inteligencia de las mexicanas haciendo memes de algo que ellas consideran un acto que les impide en sus derechos de manifestarse. Sí, francamente, yo soy mujer y tal vez sea porque pertenezco a la generación X, pero pues a mí se me hace muy tonto eso de llegar y maltratar edificios. Digo, no con eso se va a lograr que acaben los feminicidios, pero en fin. Por un lado, al presidente lo critican de exageración y por otro lado, francamente, no hay derecho de que vandalicen los monumentos históricos. Pero bueno, pues esto es un dilema de muchas décadas. Así que aquí la vamos a dejar con los memes yo los dejo. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Música